Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo la video review de la base de refrigeración ePrems, una base con 4 ventiladores regulables. En este caso el contenido de la caja es muy simple, si la abrimos nos encontramos con la base de refrigeración, el plástico de burbujitas que lo envuelve y el cable USB que en este caso viene separado y se agradece porque ya he tenido otras bases que se han roto por el cable y no he podido cambiarlo al venir integrado. El cable aparentemente parece de buena calidad. La base está construida principalmente en plástico, aunque la parte superior es de metal, lo que favorece el enfriamiento del portátil. Tiene unas dimensiones de 42 cm de ancho por una altura de 30 cm y un grosor aproximado de unos 4 cm. Y tenemos en la parte superior las rejillas de ventilación en el que podemos ver los 4 ventiladores de color azul. En la parte central tenemos el logo de la marca ePrems, luego tenemos una serie de diseños, de logos, de tribales y un poco gaming. El diseño de la base es peculiar, no es una base típica rectangular. Luego en la parte inferior tenemos dos tapas, que si la levantamos nos servirá de tope para el portátil no se resbale. Es muy cómodo ya que el portátil no se nos cae, pero el cable no está bien terminado y a veces pincha y molesta. En la parte inferior podemos ver aquí la parte central en la que se aprovecha en la parte superior del logo. En la inferior podemos poner el cable, lo podemos enrollar para no perderlo. Y luego tenemos simplemente las rejillas de ventilación de los ventiladores. Luego de la parte superior, tanto la derecha como la izquierda, tenemos dos patas bastante altas que ahora veremos en pie. Y poco más, todo esto en plástico. En los laterales de derecho y izquierdo no tenemos nada, en el inferior tampoco, pero si lo tenemos en el superior. En este caso tenemos una entrada USB donde irá el cable que va al ordenador y luego tenemos otro para que no perdamos el USB que estamos ocupando en el portátil. Lo cual se agradece, no es 3.0, es 2.0, pero se agradece no perder ese puerto. Y luego tenemos dos ruedas que nos servirá para regular los ventiladores. Podemos encender dos o los cuatro y le podemos dar más o menos potencia. Bien, ya tenemos conectada la base al USB y ahora vamos a ver cómo funcionan las ruedas y qué se conecta cuando le damos a cada una de ellas. Si le damos a la de la izquierda da un pequeño clip y ya se enciende los dos superiores. Y conforme le vamos dando tiene mayor o menor velocidad. Si le damos a la de la derecha se encienden los dos de abajo. Y en este caso podemos utilizar los cuatro a la vez. Ideal para verano o si tenemos un ordenador que se caliente excesivamente. Si queremos sólo un par, podemos poner solamente los superiores o bien podemos poner únicamente los inferiores. Eso sí, nunca se podrá poner los dos de la parte derecha o los dos de la izquierda. Ya que son los dos de arriba, los dos de abajo o los cuatro. Aunque no lo podéis apreciar muy bien, no se escucha apenas el ruido. Es muy silencioso. Para tener cuatro ventiladores es muy silencioso, así que está muy bien. En cuanto a la velocidad de los ventiladores tiene 1200 revoluciones por minuto. Es una velocidad media alta, no está nada mal. Pero el hecho de tener cuatro se lo mejora notablemente. Si tuviéramos solamente a esta velocidad un par de ventiladores podría ser insuficiente, pero como tenemos cuatro la verdad que va bastante bien. Lo he probado principalmente con dos ordenadores. Uno de ellos es muy nuevo, apenas se calienta. Por lo cual no se nota mucho realmente el rendimiento de esta base. Ya que haría un uso de mantenimiento. En cambio si lo he utilizado con otro portátil que tengo hace cuatro años que se calienta mucho, un HP. Y he podido notar como desde los 90 grados que suele coger cada núcleo y ha bajado entre los 20 grados, por lo que es una gran mejora. Cuatro leds azules. Pueden parecer molestos, pero la verdad es que no lo es. Son leds muy flojos, no molestan y el portátil va encima, así que prácticamente no se van a ver. En cuanto al tamaño de la base de refrigeración, admite hasta portátiles de 17 pulgadas y es ideal para uno de 15. Ahora vamos a ver como queda con uno de 15. En este caso he puesto mi ordenador y vemos como levantamos estas tapas y el portátil queda fijado. Decir que no es muy pesada, pesa unos 900 gramos y que cada ventilador mide 125 milímetros. Por lo demás, para ir terminando, es una gran base de refrigeración. He tenido otras de otras marcas como Aprox o como Thrust y la verdad es que no me han convencido en absoluto. En cuanto a la durabilidad de esta, espero que sea alta. La verdad es que no puedo comprobarlo. Eso ya se verá a largo plazo, pero da una buena impresión. El hecho de tener cuatro ventiladores, el hecho también de tener el cable no integrado, con lo cual si se nos rompe pues podemos cambiarlo por otro. También se agradece mucho el porto extra y con la construcción. Se agradece el plástico y el grado de metal se nota que está bien construido. En conclusión es una gran base de refrigeración, es de las mejores que he probado hasta el momento. Sí es cierto que su precio no es bajo. Actualmente podemos encontrarlo por 27 euros en Amazon. Es un precio alto, pero teniendo en cuenta los cuatro ventiladores y la función regulable es una opción bastante buena. También creo que en este tipo de cosas, cuando tenemos un ordenador y queremos mantenerse la temperatura con una base de refrigeración, creo que es importante invertir a largo plazo, agregamos la vida del portátil. Por lo que 27 euros puede ser caro, pero quizás sea necesario, pero quizás sea mejor que gastarse 20 en otras que no cumplan o que cumplan en menor medida. Y nada más, un buen producto de la marca E-Prams. A ver si podemos analizar más productos de esta marca en un futuro. Y nada más, si os ha gustado dadle a like, suscribiros al canal y si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.